Ahí le va compa, le va a la disco Que yo me muera no quiero que llore Hagan una fiesta de cuentes y flores Que se sirvan vino y que traigan los morales Pa' que me toquen mis propias canciones Cuando yo me muera que traigan Pa' que me velen al pie de un encino En lugar de caja me pongan un petate En lugar de velas, botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Mándele una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen por la tierra encima Cuando yo me muera que suelten palomas Pa' que sus calas se llenen mi alma Que les den permiso la iglesia de Tenango Pa' que me fingen por mi las campanas Y si muero lejos del amor que quiero Mándele una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me dejen con la tierra encima Ahí va copa Gracias Ok, bueno A ver, vamos a ver